Hola, os presento un nuevo proyecto en la Plataforma de Ciencia Ciudadana Zooniverse. Oren Apartado de Ciencias Espaciales un proyecto de búsqueda de civilizaciones extraterrestres. La misión de UCLA SETI es encontrar evidencia de otras civilizaciones en la galaxia. Realizamos búsquedas de firmas tecnológicas de radio con el telescopio totalmente orientable más grande de la Tierra. El telescopio Green Bank de 100 metros en Virginia Occidental. Nuestras búsquedas son sensibles a señales emitidas a miles de años luz de distancia, lo que permite el contacto desde una gran fracción de la Vía Láctea. Hemos muestreado más de 55.000 estrellas y detectado más de 82 millones de señales candidatas hasta la fecha, y se planean más observaciones en el futuro cercano. Estamos entusiasmados de ampliar nuestras capacidades de búsqueda lanzando una colaboración con científicos ciudadanos y agradecemos su participación en la búsqueda. Esta colaboración es posible gracias a subvenciones de The Planetary Society y el Programa de Financiación Inicial de Ciencia Ciudadana de la NASA. Ayúdenos a identificar las señales e interferencias de radiofrecuencia, RFI, más interesantes en los datos SETI. Examinará imágenes de señales de radio y determinará si se parecen a las RFI que ocurren comúnmente o no. Aquí tienes un ejemplo de una imagen que verás. Las líneas blancas son señal, el fondo negro es ruido. Observe cómo la estructura de la señal es principalmente vertical. Aquí hay otra señal. Observe cómo esta vez la estructura de la señal es principalmente horizontal. Su primera tarea es determinar si la señal tiene una estructura principalmente vertical u horizontal. A veces, como en la imagen de arriba, la señal tiene una combinación de estructura horizontal y vertical. Aquí hay una pista para esta tarea. Si conecta los puntos más blancos, píxeles más brillantes, con sus vecinos más cercanos. Tiende a formar líneas verticales, líneas horizontales o líneas horizontales y verticales. Para señales verticales, su segunda tarea es determinar si el espacio entre líneas es regular, como la primera imagen de este tutorial. Irregular, como la imagen de arriba, o desconocido porque sólo hay una línea, como la siguiente imagen. Paréntesis que cierra punto. El espacio en la imagen de arriba es irregular porque el espacio entre las dos líneas verticales no puede ser el mismo que el espacio entre una línea y cualquier otra línea. Su tarea final es seleccionar la clase de RFI que más se parezca a la señal. Se le presentarán hasta cinco clases de RFI para elegir. Centris en la forma de la señal y no en su contraste. Si desea ver imágenes más grandes de las clases de RFI, haga clic en, ¿Necesita ayuda con esta tarea? Si la señal no se parece a ninguna de las clases de RFI que se muestran, es posible que haya encontrado una señal interesante. En ese caso, seleccione, Otro. Si detecta bandas horizontales oscuras, como en la imagen de arriba, ignórelas. En este caso, encontramos una señal con estructura vertical y espaciado regular, que coincide bien con una de las clases de RFI disponibles. Si detecta que la señal se desvanece en el lado izquierdo o derecho de la imagen, ignore el desvanecimiento. En este caso, encontramos otra señal con estructura vertical y espaciado regular, que coincide bien con una de las clases de RFI disponibles. Eso es todo. Si desea revisar un ejemplo de cada clase de RFI antes de comenzar a clasificar, consulte la pestaña denominada, Tarea de clasificación, en la guía de campo. Se puede acceder a la guía de campo haciendo clic en las palabras, Guía de campo, en el lado derecho de la ventana de su navegador. Que sea leve la tarea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.